Esta es nuestra leyenda, desde este minúsculo espacio y tiempo haremos lo que el sueño nos ha ido develando a través de su sino sereno, en su escape a un trozo de realidad necesaria, porque el canto siempre ha de palpitar en las venas, aldea, sonidos necesarios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 Unión de la música. La música clásica. La música clásica no murió con Beethoven en el Romanticismo. Hasta el día de hoy vive la música clásica. Hay compositores que siguen haciendo música clásica y eso es un poquito lo que les estaba mostrando hoy día. Después de la cadencia para Birimbau, que se llamó la primera obra, que yo tocaba un Birimbau, que se tocaba la marimba también, un instrumento que nos va a ir acompañando en todo el concierto, interpretamos una obra chilena. Esa obra chilena se llama Sweet Recoleta. Comienza como una cueca, pero tiene también mucho de jazz. Esa Sweet Recoleta fue compuesta por el gran pianista chileno Jaime Vivanco, lamentablemente fallecido, bastante joven. Músico pianista del grupo Congreso, un grupo donde los músicos eran de Villa Alemana y de Quilpue. Y lo que tocamos recién se llama Galopins Comedians. Es una obra de un compositor ruso. Él se llama Dmitry Kavalevsky. Es un compositor ruso de los años 40, que con estas guerras que tenía la Unión Soviética, huyó a Estados Unidos y se nacionalizó norteamericano. Entonces partimos tocando tres obras muy distintas de estética, Brasil, Chile y Rusia. Y lo que vamos a hacer a continuación es algo bien entretenido, para lo cual vamos a necesitar la participación de todos ustedes. La participación de ustedes se llama silencio. Ese silencio es parte de la música, ¿verdad? Que la música es sonido y silencio. Este silencio va a ser bien importante y va a ir acompañado de la oscuridad. Porque nosotros vamos a interpretar una obra de un compositor francés. Ya que estamos en Europa, vamos a pasarnos a Francia y vamos a interpretar una obra que se llama ¿Tenés fuego? En la traducción de la partitura argentina que tengo yo. ¡Che! ¿Tenés fuego? Es una pregunta. Esta obra fue compuesta en el 2001, creo, y es compuesta por Emanuel Siyugné. Él es un músico muy talentoso, joven, debe tener 50, 55 años, es bastante joven, para lo fructífero que hacía su carrera y esta obra consta de encendedores. Entonces vamos a necesitar que ustedes no utilicen los teléfonos porque esa luz va a interrumpir la continuidad de la obra y también el máximo silencio porque los encendedores no emiten altos decibeles, como imaginarán. Entonces, ¿Tenés fuego? 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahora vamos a tocar una obra que se llama Rock Trap Rock Trap es una obra escrita por ahí por los años 90 en Estados Unidos seguimos haciendo un recorrido, acabamos de pasar por Francia con los encendedores y los tubos, se me olvidó mencionarlo es de un compositor israelí que vive actualmente en Chile porque es profesor de piano en la Universidad Católica del Paraíso y está radicado en Limache, o sea vive aquí en Limache del Paraíso pero es de Israel, entonces bueno hay muchas cosas que quiero conversar con él pero de política no vamos a hablar hoy día entonces ahora de Israel nos pegamos un salto hasta Estados Unidos y para interpretar esta obra vamos a invitar a dos villas alemaninos y a una quilpoína porque para que ustedes sepan en este ensamble que se llama Percusión Valparaíso tenemos integrantes de toda la región entonces vamos a invitar a que suba al escenario a la señorita Tamara Muñoz a don Ángelo Osorio y al señor Alejandro Villarroel aplausos 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 Bueno, nuestro grupo de percusión, como les contaba Conteste nomás, es importante Díganle que estaba en un concierto nomás Y que solamente Trabajamos hace 12 años para presentar esto Lo que Lo que le estaba contando Era que el grupo de percusión Tiene integrantes de toda la región Entonces tenemos, por ejemplo Integrantes de Putaendo Integrantes de Villa Alemana Integrantes de Hijuelas Integrantes de Quilpue De Valparaíso Entonces Hay muchos percusionistas que hemos Ido reclutando Y que le hemos llevado por la senda La percusión, no del mal de la percusión Nosotros hace Casi 5 años que estamos haciendo este trabajo Todavía no nos sale bien Así que lo vamos a seguir haciendo Y hemos recopilado diferentes obras Que Que al público le puedan Explicar, le puedan enseñar Lo que está pasando con la percusión hoy día Porque yo le decía Mamá, yo quiero estudiar percusión Y como que me imaginaba Con unos rastas Hasta aquí Tocando en un semáforo Y en B Y como que me costó harto Hacerle entender Que yo no iba a hacer eso Igual lo hice, ¿verdad? Conteste nomás Sí, sí, sí Deme Yo le digo Que José de Subicado Entonces Como estamos recopilando Obras De diferentes partes del mundo Que pasamos recién Por Estados Unidos ¿Verdad? Este rock trap Es el rock del cuerpo Que utilizaba Todos los elementos Que ustedes vieron Señor, señor Dame paciencia Entonces Ahora nos vamos a devolver A Europa Y vamos a ir A Austria Austria Es, ¿verdad? Un pequeño país Dentro de Europa Que muchas veces No brilla tanto Porque Alemania Es un país, ¿verdad? Potencia en diferentes ámbitos Incluido la música Pero tenemos que Recordar Que antiguamente Austria, ¿verdad? Era parte de un imperio Y de Austria, ¿verdad? Es Mozart Beethoven Bach Y un montón de tantos compositores ¿Verdad? Que fueron nacidos En Viena Entonces De Austria Nosotros vamos a tocar Una obra De un compositor Que se llama Wolfgang Riefenst Y él Un día estaba muy aburrido Porque yo hablé con él Por Facebook ¿Verdad? Y le pregunté Oye Wolfgang Esta obra ¿Por qué la compusiste? Y me dijo Mira, yo un día estaba Súper aburrido Aquí los músicos En Austria Ganamos tanta plata Que yo ya no sabía Qué hacer Con la plata Entonces un día Estaba, ¿verdad? Ahí viendo Estaba wasapeando Y se le ocurrió Hacer una obra Con cajas de cartón Entonces esto se llama Boxing Day Y se le ocurrió Y se le ocurrió ¡Gracias! 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 Eso era entonces Boxing Day, que como les contaba el compositor austriaco Wolfgang Riefeneder compuso con estas cajas de cartón. La percusión es un instrumento muy versátil, básicamente porque no es un instrumento, ¿verdad? Cuando uno estudia percusión, no es como estudiar, por ejemplo, una guitarra, ¿verdad? Que muchas veces el músico está 8 o 10 años estudiando solamente guitarra. El percusionista tiene que estar tocando la batería, la marimba, el vibráfono, los timbales, la percusión múltiple, el triángulo, las claves, los platillos, el pandero, los encerros, los tom, el bombo, la caja. Y no para nunca. Y más encima, como que si eso fuese poco, muchas veces en las obras contemporáneas al compositor se le ocurre ¿Podría haber como un silbatito por ahí que lo toque el percusionista? Entonces al percusionista le hacen reventar globos, tocar latas, alambres, cierro, tocar silbatitos, flautitas, ocarinas, pifilcas, trompes y tanta payasada que existe. Todo lo hace el percusionista. O sea, el percusionista es un multi instrumentista, tiene que manejar muchas cosas. Y es desde los años 50 en adelante donde la música de vanguardia ha hecho que la percusión vaya llegando hacia la fama. Ese nivel. Antiguamente, por muchos años, las pequeñas orquestas de cámara en Europa, en el barroco, estaban las orquestas y grupos de cámaras estaban en todas las cortes, ¿verdad? Todos los nobles tenían prácticamente una orquesta para ellos solos. Y a través de esa tradición europea, es que las ciudades, las grandes ciudades principalmente, tienen muchas orquestas, por supuesto. Pero es desde los últimos 50 años donde la percusión ha sido tan interesante, tanto educativamente, porque la percusión la pueden tocar desde niños pequeños, ¿verdad? Ha sido tan interesante por lo educativo, por lo didáctico y por lo atractivo, por lo novedoso, que muchas universidades y varias ciudades del mundo tienen sus propios ensambles de percusión. Como están los percusionistas de Estrasburgo, los percusionistas de Amsterdam, los percusionistas de Nueva York, los de Chicago, ¿verdad? Y esperemos, los de Buenos Aires, y esperemos que pronto seamos los percusionistas de Villanemana. ¿Por qué no, no es cierto? Vamos a mandarles una carta. Lo que van a oír a continuación es una obra para marimba solista. El vibráfono, salud. El vibráfono es este instrumento de metal que yo toqué al principio. Ese instrumento es como una especie de marimba o un metalófono gigante. Y la marimba es el papá de ese instrumento, es anterior. Se cree que llegó a través de los esclavos africanos y también se cree que ya desde los mayas existían en América. No tan grandes como ese, pero sí desde la familia. Por lo tanto, sería un instrumento americano para algunos investigadores. Entonces, hoy vamos a presentar una obra para marimba solo del compositor Michael Peters. Antes de interpretar esta obra, quiero dedicársela a mi madre, porque luego de tres años ella está en el público. Así que mamá, con mucho cariño. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Minoru Miki, en el año 84-85, escribió una obra que se llama Marimba Espiritual. Marimba Espiritual está dedicada a una matanza, de estas matanzas que lamentablemente siguen ocurriendo en el mundo, como la que está ocurriendo en este momento en Palestina, y una matanza que ocurrió en África. Y el muy conmovido, Minoru Miki, japonés, muy conmovido, escribió esta obra. Esta obra trata principalmente de la lucha interna que crea esta situación, ¿verdad?, donde algunos, porque tienen algunas armas, se creen con derecho a matar a otros. Esta obra, entonces, se llama Marimba Espiritual. Marimba Espiritual. Marimba Espiritual. Pandこう las sp天ales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Valparaíso. Con Pulsaciones del Mundo.